Como tienen nada puro, ahí tienen las consecuencias, mire esto. Hay una gorra de un compañero, no sabemos si está vivo o muerto. Y le hagan control a todos los trabajos acá, a algún ingeniero cualquiera, porque están todas las cosas mal hechas. Las paredes no tienen encadenado, no tienen nada en columna, nadie que los sostenga. Son nueve metros de altura, no tienen nada. ¿Ustedes plantearon alguna vez esto? A los ingenieros, el mismo compañero les decía, pero hay que acá, si el capata los manda a trabajo, uno tiene que hacer lo que ellos mandan. No, no, que estamos todos mal por el asunto que tenemos la mala suerte que han quedado cuatro o cinco compañeros abajo de... Y bueno, tendrían que salir responsables de esto. Sí, lo que pasa, falta de responsabilidad. Habían techado hace cuatro días y el capata mandó a desarmar la mopostería.